Feliz Navidad Feliz Navidad Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Desde el fondo de mi corazón Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Desde el fondo de mi corazón Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Desde el fondo de mi corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Desde el fondo de mi corazón Quiero desearte felices fiestas Quiero desearte felices fiestas Quiero decirte feliz de fiesta desde el fondo de mi corazón